La fiesta de la charrería llegó para alegrar la vida y el corazón de Campeche con la realización del Congreso y Campeonato Estatal 2021. El certamen que se realiza en honor a Carlos Fernando Escalante Canto se efectuará el sábado 19 y domingo 20 de junio en el lienzo charro Gaspar García Gómez. Abren las acciones Augustos de Campeche B, Charros de Chiná y Hacienda Santa Cruz a las 11 del día. A las 3 de la tarde entran Augustos de Campeche A, ejidatarios unidos de Chiná A y amigos del caballo. Tendremos la presentación de la mujer a caballo con escaramuza las cercas y las misioneras. Para finalizar, un mano a mano entre charros mayores y selección de jóvenes Campeche. Para el domingo a las 11 de la mañana, la magna inauguración y posteriormente dos competencias para realizar la segunda fase en este Campeonato Estatal en honor a Carlos Fernando Escalante Canto. El evento es a puerta cerrada. Transmisión en vivo a través de Agalopeten.